Hola, buenas noches. El tema de hoy es bastante delicado y complejo. Es que la adolescencia es una etapa difícil en la vida de absolutamente todas las personas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que le sucede a los chicos que suelen cambiar tan radicalmente su comportamiento? ¿Cuál será la mejor manera de ayudarlos? Hoy vamos a intentar hacer una pequeña guía para que los padres podamos sobrevivir a la adolescencia de nuestros hijos y ellos a nosotros. Buenas noches. Y para esto vamos a contar con el apoyo de dos especialistas que nos darán algunos valiosos consejos para poner en práctica y así hacer menos traumática para todos esta etapa. Y esto es viejísimo. Ya en las sociedades tribales y luego en las grandes religiones, el paso de la infancia a la adultez era tan importante que para las personas la fecha de su ritual de paso terminaba siendo una de las más memorables de su vida. Veamos. En las sociedades humanas, este paso crucial de la vida ha sido tan importante que muchas culturas tienen elaborados rituales de iniciación para los púberes que van a incorporarse a la vida adulta. Frente a todos los miembros de la comunidad, o al menos frente a los de su propio sexo, los y las adolescentes deben demostrar que han crecido y madurado. Se lo llama rito de paso porque marca la transición del infante al adulto. Depende mucho de las sociedades. Yo creo que eso es una estructura social bastante bien establecida. De cierta manera, por ejemplo, hay ciertas edades en la adolescencia temprana en donde se hacen cierto tipo de festejos, en donde se hace cierto tipo de apertura. Es una forma de explicarles y decirles, esto es el mundo bienvenido. ¿Y también los tenemos nosotros? Pues sí, muy probablemente las fiestas de los 15 años de las chicas sean una versión moderna de ese ritual de paso de la niña a la mujer. A través de los rituales de iniciación, las diferentes culturas guían a los infantes hacia la vida adulta. En la India, por ejemplo, el paso de niña a mujer es celebrado con cantos y danzas a la tierra. En algunas tribus africanas, en cambio, los jóvenes varones son invitados a participar por primera vez en la cacería de animales. Deben vencer el miedo para tener plenos derechos en su sociedad. Muchas de estas primitivas ceremonias fueron incorporadas siglos más tarde por las religiones. Así, en la tradición judía, los varones son miembros del mundo de los adultos a los 13 años y las mujeres a los 12. La ceremonia de incorporación se llama Bar Mitzvah. No por casualidad, más o menos a la misma edad, los niños cristianos hacen la primera comunión y los musulmanes ya tienen que cumplir sus obligaciones religiosas. En pueblos más antiguos, algunas ceremonias eran especialmente crueles. Por ejemplo, la ablación del clítoris o entre los hombres la circuncisión sin anestesia sin tener que demostrar demasiado dolor. Entre los indígenas shuar, en cambio, los chicos deben demostrar su fortaleza sometiéndose durante varios días a baños de agua helada y tomando bebidas alucinógenas que le darán fuerza para ser un guerrero. Y hay muchos ejemplos más que prueban que la adolescencia no es solo una época más en la vida de las personas. Es un enorme y trascendente cambio para los chicos, pero también para la propia sociedad, porque ellos serán los que la mantendrán viva y podrán mejorarla en unos pocos años más. Bueno, les leo textualmente. En estos últimos tiempos hay señales de que el mundo está llegando a su fin. Los hijos son ahora unos tiranos, contradicen a sus padres, desdeñan la ley, tienen ideas descabelladas y su moral está decayendo. Bueno, lo que les leí no es un mail que nos enviaron. Algunas de estas frases fueron escritas hace 4.000 años por un padre asirio quejoso y otras son de Sócrates y Platón hace 2.500 años. Es decir, que no hay nada nuevo bajo el sol. Los adolescentes han sido y son conflictivos, no por razones culturales o porque ahora los eduquemos con más libertad, sino por otras razones. Y por eso les pasa a todos y en todo el mundo. ¿Qué será? El dulce niño que nos seguía a todas partes está más grande. Reclama su espacio, se interesa por chicas o chicos y para colmo se pone rebelde. No solo le pasa a su hijo. Todo adolescente es un mutante. Sí, porque dentro de ellos se están produciendo cambios radicales. Ha comenzado el bombardeo de hormonas y eso trae consecuencias. Los genitales crecen, aparecen bellos por todas partes, la voz cambia y las espinillas no los dejan en paz. El inocente olor infantil se ha ido. Viene un estirón de crecimiento que durará unos 2 o 3 años. Las chicas empiezan a tener un flujo vaginal blanquecino y los chicos experimentan erecciones. ¿Qué está pasando? Pues nada malo. Aunque usted lo siga viendo como un niño o una niña, su cuerpo está cambiando, volviéndose apto para reproducirse. Porque una glándula no más grande que una arveja llamada hipófisis ubicada en la base del cerebro ha empezado a enviar órdenes a los testículos y a los ovarios para arrancar con la producción de hormonas sexuales. A partir de allí los chicos se hacen más musculosos y empiezan a producir espermatozoides. A las chicas les empiezan a crecer los senos, se ensanchan sus caderas y van hacia la primera menstruación. Los niños dejan de ser niños y crecen para poder tener hijos, algo que sucede en todas las especies y que nos permite preservarnos. Pero si los cambios externos son sorprendentes, los internos lo son aún más. El cerebro del adolescente es el órgano que más cambia durante esta etapa. A partir de los 12 años y hasta pasados los 20, habrá una especie de remodelación completa. Las células cerebrales empiezan a cubrirse más de lo que llamamos materia gris. Entonces eso permite nuevas conexiones cerebrales, que hace que además aquellas que ya no se estaban utilizando se desechen, se pierdan. Y no crea que se trata de un cambio menor. Haga de cuenta que tiene que cambiar casi todo el cableado de su casa. Pues es algo parecido. Las conexiones neuronales del cerebro de los chicos comienzan a alargarse para permitir una transmisión de datos hasta 100 veces más rápida. ¿Para qué? Pues para razonar mejor. Eso lo está preparando en realidad para la evolución de la especie humana, aunque no lo creamos así. Lo que está pasando es que el adolescente ahora tiene que enfrentarse a los nuevos retos, de los nuevos obstáculos que tiene la vida del adulto. Entonces esta es la preparación. Pero, ¿por qué entonces los adolescentes suelen no razonar bien y hacen tonterías? Pues justamente por eso. El nuevo cableado avanza despacio, cuarto por cuarto. En algunos sitios habrá cortocircuitos y en otros hasta no habrá luz en absoluto. La reingeniería cerebral se hace de atrás para adelante y una de las últimas zonas en madurar será la que maneja el control de los impulsos, los que traemos al nacer. Además, este nuevo cableado cerebral tarda en ajustarse y funcionar del todo bien. Puede fallar porque el órgano todavía está aprendiendo a usar las nuevas redes neuronales. Esta remodelación del cerebro también afecta la zona de las emociones, como veremos enseguida. Y de Yapa, la hormona que controla el sueño, la melatonina, está también regulándose. Y por eso les cuesta acostarse en las noches y levantarse en las mañanas. Tranquilos, aunque suene terrible, no lo es. Cuando todo esto termine, los niños se habrán convertido en hombres y las niñas en mujeres. Y chicas, también es absolutamente normal que en esta etapa ganen algo de peso, porque lo necesitarán para su nuevo cuerpo. No es sano ponerse a dieta por esto. Además, cada chico tiene su propio ritmo de crecimiento. Algunos podrán ser más grandes o más desarrollados, pero no te preocupes porque a la larga todo el mundo se acaba poniendo al día y con el tiempo esas diferencias se irán atenuando. Enseguida, las consecuencias de estos cambios en el cerebro y las hormonas, los cambios de humor y las conductas de riesgo. Va, lo que antes llamábamos hacer pendejadas. Volvemos. Bueno, en el bloque anterior vimos que la adolescencia implica un enorme cambio físico, que no es solo crecimiento corporal, sino sobre todo una remodelación completa del cerebro. Entonces pareciera que a nuestro hijo le está pasando algo gravísimo y nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Ellos suelen volverse malhumorados con nosotros sin causa aparente y un estudio reciente demuestra que por su cambio cerebral, los chicos dejan de ser capaces de reconocer los sentimientos ajenos. Bueno, todo eso debemos tener en cuenta a la hora de afrontar sus estados emocionales cambiantes. Veamos. Hay un aspecto que sin duda caracteriza a los adolescentes. Sus cambios de humor. Se sienten tristes sin razón aparente o pasan del enojo a la euforia en instantes. Las causas para estos bruscos cambios están dentro de su cuerpo. Las mismas hormonas sexuales que producen los cambios físicos y hasta el acné son las que causan los altibajos emocionales. Este proceso de cambio físico va de la mano con otros procesos psicológicos. Se enfrentan a una compleja transición. Ya no son niños, pero todavía no son adultos. No se acostumbran a los cambios de su cuerpo, sienten que todos se fijan en su voz cambiante o en el acné y en muchas ocasiones no saben cómo comportarse y se encierran. Todo esto los torna vulnerables y sensibles. Los cambios de humor no son más que una fotografía de lo que viven en su interior. Están en una etapa de transición para finalmente llegar a identificarse y definirse como un yo específico ya para la vida adulta joven. Con el tiempo se irán redescubriendo hasta definir su personalidad. Mientras tanto, se inicia un periodo de rebeldía que los padres difícilmente saben cómo afrontar. Ellos empiezan a descubrir que hay muchas cosas con las que no están de acuerdo y por eso protestan constantemente. No les gustan las reglas y rechazan las imposiciones que solo se basan en el principio de autoridad y no en la explicación racional. La rebeldía es lo normal entre todos los adolescentes porque significa empezar a afirmar su propio yo. Y a veces las actitudes paternas sin quererlo la fomentan. Tú como mamá quieres que tu hijo se quede en tu casa contigo encerrado viendo películas en la cama. Pero él quiere salir a estar con los amigos. Esa es la verdad. Él quiere ir a ver a las chicas, a los chicos, aprender nuevas cosas que tú ya no le vas a enseñar. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a enojar contigo. Por eso es que son rebeldes. Es que sucede que muchas veces son los padres quienes se resisten a los cambios. No quieren que sus hijos crezcan, que tomen sus propias decisiones aún a riesgo de que se equivoquen y mucho menos que se alejen de ellos. Pero esa es una ley inevitable de la vida. Los chicos quieren independencia para madurar y necesitan tomar distancia de quienes los protegen para enfrentarse al mundo que está afuera. Necesitan ir construyendo su propia identidad. Y aunque sea difícil de aceptar, la familia ya no lo es todo. Ahora sus amigos también son importantes porque con ellos están entre iguales. Eso no significa que de repente han dejado de querer a sus padres, solo que ahora necesitan algo de espacio propio. Su hijo ya no es un niño, está cambiando y pide otro trato. Es importante conocer a estas nuevas personas que tienen en sus casas porque lamentable el Juanito, la Karencita y demás ya no son los mismos que eran. Ahora son nuevos y van a ser diferentes también. Trayendo, claro, como dije, el bagaje, todo ese que ustedes ya les han enseñado como padres. Pero sobre todo entiéndanlos, escúchenlos, acérquense a ellos y no se olviden que también fueron adolescentes. Mientras ustedes chicos van aprendiendo a ser adultos, los padres también vamos creciendo porque nunca criamos un hijo adolescente. No queremos criarlos con mano dura como hicieron nuestros padres, pero tampoco decirles sí a todo. Esto implica guiar, a veces callar, tolerar, ceder, pero eso sí, nunca dejar de poner límites cuando por experiencia sabemos que les estamos evitando que se hagan daño porque a esta edad se es más propenso a, que nunca, a tomar riesgos muchas veces innecesarios. Son famosas las llamadas locuras juveniles y no son un mito porque los adolescentes suelen involucrarse en situaciones de riesgo. Alcohol, drogas, velocidad o deportes de extremos. ¿Por qué lo hacen? Aunque suene extraño, correr riesgos es un mecanismo que usan los jóvenes para definir su identidad. Tienen una necesidad de explorar y buscar nuevas emociones para adquirir experiencia y eso los hace madurar. Durante la adolescencia, los adolescentes pierden el temor, pierden el miedo, pierden un poco la noción de las consecuencias de sus actos. Entonces, mientras más adrenalina y más me tiento y me pruebo, tal vez así puedo ir asegurándome más o reafirmándome más en mi personalidad. Y lo hacen casi por instinto básico. Cuando los adolescentes tienen experiencias de excitante, su cerebro libera hormonas como la adrenalina o la serotonina, que les producen satisfacción. Las zonas del cerebro que se encargan de la recompensa se activan más cuando los jóvenes se enfrentan al peligro, sobre todo cuando están acompañados por sus amigos. Su propio cuerpo les guía hacia las conductas de riesgo. Pero también se debe a una búsqueda de libertad. Quieren tomar sus propias decisiones alejándose del control paterno. Cuando fuman, toman alcohol o practican deportes de extremos, se muestran ante sus pares, buscando aceptación. Tratan de probar que ya son mayores y que merecen ser parte del grupo. Los más intrépidos causan admiración y el respeto de los demás. Los comportamientos de riesgo son una demostración de rebeldía hacia los adultos, porque cuando se enfrentan al peligro, violan normas establecidas y eso los hace sentir valientes. La adolescencia es una etapa de descubrir, de experimentar, pero también de probarse y de mostrar a los demás de lo que son capaces. ¿Qué hacer entonces? No se trata de encerrarlos en una burbuja para que no experimenten o no se expongan al peligro, sino de comprenderlos, educarlos y confiar en ellos. Aunque sea difícil de aceptarlo, es muy posible que tarde o temprano ellos prueben sustancias como tabaco, alcohol o incluso alguna droga como parte de su descubrimiento personal. Lo importante será hablar con ellos antes de que suceda. Por eso, debemos predicar con el ejemplo y entonces sí, hablar sin tapujos y con argumentos fundamentados. Entender que si van a consumir drogas, qué drogas son de pronto con tales efectos o tales otros, qué consecuencias puede tener el consumo de una droga, qué hacer si te sientes mal en ese consumo. Tener a alguien, una red de apoyo a quien acudir en estos momentos, en estas circunstancias, que es más realista, lamentablemente. Difícilmente el prohibir dé buenos resultados porque la rebeldía les bulle en la sangre. La clave está en prevenir, en poder razonar con ellos cómo medir los riesgos para no exponerse a consecuencias irreparables. Si ellos son conscientes de lo valiosa que es su vida para sí mismos y para su familia, si se sienten queridos y respetados, su propia autoestima será la mejor garantía para que eviten tomar riesgos innecesarios. Entonces, otra vez, muy importante, los padres tenemos que predicar con el ejemplo. Para un adolescente todo es superlativo. Si quiere a alguien, lo quiere muchísimo. Y si sufre, el dolor es enorme. Y no se trata de una pose, sino que su estado hormonal los vuelve muy sensibles. Los padres podemos entender su dolor porque ya fuimos adolescentes, pero chicos, créanos cuando les pedimos que no se desesperen por qué el sufrimiento siempre desaparece con el correr de los días. Así es que, chicos, no se hagan daño por intentar olvidar que se está sufriendo, porque casi siempre el remedio termina siendo peor que la propia enfermedad. Y después del corte, el sexo, otra conducta de riesgo y cómo afrontarla. Y recopilamos algunos buenos consejos para padres preocupados. Regresamos. Hoy en día, muchos chicos creen que el paso del niño al adulto implica tener sexo. Pues eso no es así. La madurez se demuestra al actuar con responsabilidad sin dañarse a uno mismo y a los otros. Porque la sexualidad no solo contempla el acto físico de un momento, sino que es una parte importante en la vida, en la que se involucra sentimientos, sensaciones, deseos, emociones y sueños. Cuando un adolescente decide tener relaciones, debe conocer de antemano cómo protegerse para evitar exponer su futuro por solo un momento de placer. Aquí va. No pensaron en ser madres hasta que la prueba de embarazo dio positivo. No buscaban un hijo. Aún no han terminado el colegio y tenían planes. Seguir estudiando, viajar. ¿Qué falló? La falta de una educación precisa y clara sobre la sexualidad y sobre los métodos de prevención es la causa más frecuente. Algunos padres tienen miedo a hablar sobre el tema y se ruborizan al pronunciar ciertas palabras. Otros postergan esta conversación porque creen que aún no es tiempo y cuando hablan ya es tarde. Porque como ya dijimos, lo que caracteriza a la adolescencia es el despertar hormonal y la maduración sexual. Eso es absolutamente biológico y por lo tanto inevitable. No se trata de decirle no al sexo, decirle no a las relaciones sexuales, porque es una realidad, porque es parte del desarrollo mismo que tenemos todos los seres humanos. Y por decirle no, 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 tantas veces, lo único que ha generado es un tabú. Ellos y ellas ya no miran a sus amigos o amigas de la misma manera que antes. Entonces, hablarles de sexo no significa que los estemos motivando a tener relaciones sexuales. Más bien al contrario. El despertar de sus hormonas sexuales les provoca inquietud y una irrefrenable curiosidad. De lo que se trata es de brindarles las mejores herramientas para que actúen con responsabilidad y evitar en lo posible conductas de riesgo. Sabemos que los peligros son altos. Cada año en el Ecuador dan a luz unas 50.000 adolescentes entre 15 y 19 años. Y tanto para ella como para él, ser padres prematuramente puede ponerle fin a muchos sueños. Entonces, junte valor y hable con ellos. Y no solo de la prevención del embarazo, sino de otras conductas de riesgo. Las enfermedades de transmisión sexual que incluyen el SIDA. Porque cada día en el mundo se contagian 2.400 adolescentes y ya hay más de 5 millones de jóvenes afectados por esta temible enfermedad. Lo primero que hay que hacer es como padres educarse sobre el tema. Saber en qué consisten las enfermedades de transmisión sexual, qué puede conllevar un embarazo o no, un aborto o no, etc. Para hablarles desde el saber a los hijos, desde la propia experiencia también y desde los límites. Y no solo se trata de una charla técnica. Es necesario explicarles que la adolescencia es la etapa de la vida en que hacemos las cosas impulsivamente. Al estar su cerebro en remodelación y sus hormonas alborotadas, es difícil razonar con claridad. Si no están seguros de querer hacer algo, que lo posterguen hasta asegurarse que no saldrán dañados. Para muchos adolescentes, tener novio o novia es vital para su estima. Incluso muchas chicas sienten que el tener relaciones sexuales es el precio que deben pagar por tener una pareja. En el otro frente están los chicos que utilizan la sexualidad para ganar aceptación y popularidad entre sus compañeros. Y la única manera de contrarrestar esto es que su hija o hijo tengan alta su autoestima. Insistimos en esta clave. Para contrarrestar estas conductas de riesgo, también es importante que ellos tengan alta su autoestima. Eso significa que se quieran y por lo tanto se cuiden. Los cambios físicos y psíquicos y hasta el acné suelen bajarles la autoestima. Y aunque usted crea lo contrario, su opinión aún les importa y mucho. Aliéntelos, ayúdelos a lograr metas y felicítelos por conseguirlas. El paso del niño al adulto implica saber discernir qué es lo mejor para uno mismo. Y en eso los padres podemos aportar para que pasen por esta etapa de la mejor manera. Aquí van algunos buenos consejos. Si la adolescencia es el paso a la adultez, tenemos que hacer como los rituales de transición de las sociedades más antiguas. Gradualmente dejar de tratarlos como niños y regulando la entrega de libertades con la obligación de asumir más responsabilidades. No los sobreproteja ni haga las cosas por ellos. Por más que usted ya lo haya vivido y quiera evitarles la frustración, ellos necesitan hacer su propio aprendizaje. El verdadero aprendizaje está en eso, en tener que experimentarlo, equivocarse y responder responsablemente. Entonces lo que los padres pueden hacer en verdad es enseñar responsabilidad y darles límites. Eso sí es fundamental. No hay un manual para padres ni fórmulas mágicas, pero recogimos algunos buenos consejos para afrontar esta etapa y sobrevivir. Póngase en su lugar. ¿Se acuerda cuando le tocó a usted? Salir a fiestas era importantísimo, ser aceptados, atraer a una pareja. Y para eso se necesitaba un poco de libertad. Ah, y no diga eso de que antes los jóvenes éramos más maduros. Solo haga memoria de las tonterías que hacíamos, aunque nuestros padres nos tuvieran a raya. No pelee por todo con ellos. Hay cosas muy importantes y otras que no lo son tanto. Demuestre que no es inflexible. Algunas cosas puede dejarlas pasar para concentrarse en las batallas que realmente merezcan la pena. Por ejemplo, aquí en la casa se respeta un horario. El horario para hacer los deberes, el horario para cenar, el horario para almorzar. Aquí en la casa se obedecen a los papás. En lo que sí podríamos ceder es tal vez qué quieres hacer el día de hoy, qué quieres comer el día de hoy, qué te quieres poner el día de hoy, qué opinas tú sobre el paseo de la familia. Los hijos no son una hoja en blanco. Los hijos no son exclusivamente el producto de la educación de sus padres. Ellos son seres distintos y tomarán sus propias decisiones, pese a lo que les hayamos enseñado. Incluso, a partir de cierta edad, escucharán más a sus amigos que a nosotros. Suelte la cuerda poco a poco. Te piden permiso para una fiesta. Perfecto. Ese es tu espacio. El espacio es la fiesta y yo te autorizo a ir a la fiesta. Pero, ¿en dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Yo necesito saber algún celular de contacto? Permita que se enfrenten por sí mismos a la ciudad, a la gente. No les resuelva todos los problemas. Hable con ellos. Lea, infórmese y explíqueles el porqué de los cambios que experimentan. Hágale saber que también para usted esta es una etapa difícil, porque no existe un manual de instrucciones para criar adolescentes. Y además, explíqueles que todo acto trae consecuencias. Que hay locuras que pueden ser divertidas, pero que hay otras que pueden costarles la vida. Y predique con el ejemplo. Edúquenles con la verdad. Generen espacios de confianza. Sean buenos ejemplos a seguir. Eso es importantísimo. Al menos, eso no nos va a garantizar de ninguna manera nada. Pero al menos sabemos que hemos hecho lo que hay que hacer. Y después de eso, solo nos queda como padres confiar que desde su infancia hemos hecho las cosas más o menos bien. Y que el día que abandonen el nido, lo harán con las mejores herramientas. Los mejores valores para ser felices y ayudar a mejorar este mundo. Bueno, esta etapa es difícil. Entonces, hijos y progenitores, debemos hacer un esfuerzo por ponernos en los zapatos del otro. Los chicos deben saber que tenemos miedo por ellos y que sufrimos porque los queremos. Los padres debemos saber que ellos quieren un poco más de libertad. Y que eso no necesariamente es para hacer tonterías, sino para poder crecer y desarrollar su propia personalidad. Entonces, tal vez la mejor manera sea que los padres hagamos un trato con ellos para ir, como se suele decir, aflojando la soga de a poco y viendo la respuesta. Y a ustedes, chicos, les toca demostrar que se ganan esa mayor libertad actuando con responsabilidad. Y a más libertad, mayor responsabilidad para cuidarse. No se dañen, no se maten. Recuerden que nada está escrito de antemano y que por delante tienen toda una vida llena de posibilidades para ustedes. Más que las que tuvimos nosotros. Pero nos tenemos que ir ya. Buenas noches. Ojalá este programa les haya sido útil. Hasta el domingo, que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!